Música Bueno, para mí es una satisfacción la organización de este curso, no solamente por iniciativa de la Escuela Pública y de la Universidad de Pablo de la Vida, sino como compañero y formo parte del equipo de gestión de GECA, pues me parece muy importante este curso, que es un curso que en menos de tres meses tiene la intención de ser lo más práctico posible, lo más positivo y lo más proactivo posible. Me parece muy necesario, los que venimos de la vieja guardia después de 30 años de gestión cultural, agradecemos que además de la experiencia, pues haya por una parte algunas universidades como la de Huelva y Córdoba, que ya están con las titulaciones de grado, pero además estas acciones formativas complementarias, como la Pablo de la Vida en este caso, con la escuela, que va a significar poner un aporte, no solamente teórico, sino práctico, a lo que es el cúmulo de experiencias de los gestores culturales. ¡Gracias! ¡Gracias!